¡Bravo! 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 Gracias. 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 Bueno, 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 bueno. 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 Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Buenas pernas, buenas pernas. Buenas pernas, buenas pernas. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Vale, Colombo! ¡Vamos a poner un poquito de lleno! ¡Vale, fuera! ¡Vale, adelante! ¡Pase! ¡Dejaste la perra ahí! ¡Dejaste la perra! ¡Segurá! ¡Vale, dale! ¡Vamos, listo todo! ¡Vale, Nico, dale! ¡Vale! ¡Vale, Carlos, dale! ¡Fuego, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Muera, malo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Se va a seguir? ¿Se va a seguir? Ahí se mueve, ahí se mueve Sí Sí Otra vez Otra vez Cuidate, Kamba Cuidate, Kamba No te te quede Tom, Tom ¡Metila, metila! ¡Metila! ¡Listo! ¡Venga, venga, venga! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bien, boludo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! 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 ¡Para ¡Gracias! 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 ¡Medio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Medio atrás! ¡Gol! 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 ¡Gar! ¡Bate! 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 ¡Bate ahí! Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Culilo, culilo que sale por acá el mano Sale por acá el mano alta, eso Acá está el distrito ¡Listo! Dale, dale, dale ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, dale! Bien, bien, bien ¡Listo! Tranquilo, el pueblo ¡Listo! 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 ¡Colo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuérselo! ¡Fuérselo! ¡M وت límite! ¡Estoy, estoy! ¡Fuérselo! ¡Fuérselo! Gracias. Gracias. Gracias.